Hoy aquí en Hablando Boberías vamos a escuchar buena música, vamos a reaccionar a un tema del cubano bárbaro, el urbano Vargas, la mente. Hello yo soy Manolín, una vez más Hablando Boberías, síganme en mis redes sociales, compartan el contenido, denle me gusta, el botón de subes gracias, ahí me puedes apoyar y continuamos creciendo en esta gran familia que es para la persona que me dijo habla de bárbaro Lurbano Vargas, ya yo tengo un programa con bárbaro Lurbano Vargas aquí en mi canal, no obstante vamos a tener que hacer otra cosa, yo una vez contacté con él para ponernos de acuerdo y hacer una pequeña entrevista, pero es que yo no tengo recursos y las entrevistas que he hecho así por videollamadas, la conexión aquí es terrible y quedan fatal, por eso yo no hago más entrevistas aquí en este canal, a lo mejor algún día pueda hacer más entrevistas, pero ahora mismo vamos a reaccionar a la mente, bárbaro Lurbano Vargas, vamos para allá. La mente Este chama tiene uno de los mejores flow que hay en todo el rap latinoamericano, chamaco está fuera de liga. Seguimos. La mente para no mentir y menos manipular, la mente al corazón ya no lo quiere escuchar, hay sentimientos que la nublan y no puede pensar, la percepción del mundo en la que ya me da, decide si cree la mentira o no cree la verdad, dicta la calidad de mi realidad, buena cualidad dentro de mi hábitat. Vamos con el rapeo, no puedo controlar mi hábito o su curso, a veces ni tan siquiera mis impulsos, no puedo controlar al viento y mucho menos al tiempo, ni las acciones de la gente, ni a sus pensamientos, ni a sus pensamientos. Fuera de liga este chamaco este. No puedo controlar las olas, ni controlar aquel que nos controla, y la reverdía en árbola, no puedo controlar siquiera mi propia salud, o el día que deba velar a un ser querido en su ataúd. Fuera de liga, es que todo es una reflexión, todo es el control que puede hacer la mente y lo que puedes y no puedes controlar. Vamos a ir. No puedo controlar los resultados que he obtenido de la vida, por las decisiones que he tomado, a veces que he actuado mal, me he visto beneficiado, y en otras que he actuado bien, la vida me ha destrozado. Desgraciadamente eso pasa así, a veces uno trata de hacer lo mejor posible y la vida te pasa por arriba, eso pasa. Y cuando eres un HP, entonces todo te fluye bien. Eso estaría bueno para un análisis, a la gente que le gusta la psicología y demás, estaría bueno para un análisis. Vamos a ir. No puedo controlar el presente y menos el futuro, ni tampoco mi seguridad, aunque pago un seguro. No puedo controlar ni mi propio estado legal, debo aceptar que no me acepten, aunque no he hecho nada mal. Así mismo, ahí se está refiriendo al racismo. Debo aceptar que no me acepten, aunque no he hecho nada mal, solamente por el color de piel, solamente por tu origen. Ya hay muchos lugares, vivo en un país europeo y en Europa hay un racismo tremendo. Vamos a ir. No puedo controlar con los ojos que quieran verme. No puedo evitar que quieran jugar sin conocerme. No puedo controlar haber nacido como soy, pero el autocontrol me ha traído hasta donde estoy. Sin embargo, mi mente sí la puedo controlar y depende de esta, mi manera de visualizar hasta donde no y a donde si es que quisiera llegar, sembrar mi semilla y que florezca hasta en medio del mar. Ahí está el mensaje fundamental del tema. No puedo controlar un montón de aspectos en la vida, un montón de situaciones que pasan en la vida, pero lo que sí puedo controlar es mi mente y ahí está el mensaje fundamental. Por supuesto, somos dueños de nosotros mismos y somos dueños de nuestra mente. Eso, por supuesto, para el que no tenga ninguna enfermedad mental, porque hay muchísimas personas y eso pasa bastante en el mundo que padecen de una enfermedad mental. La mente es uno de los órganos del cuerpo humano que menos información se tiene, del que menos se conoce su funcionamiento. Esa es la mente humana o la mente en general. Vamos a ir. La mente es para subir y otra para bajar. La mente es para no mentir y menos manipular. La mente al corazón ya no lo quiere escuchar. Hay sentimientos que la nublan y no puede pensar. Por supuesto, cuando me refiero a la mente nos estamos refiriendo al cerebro humano. Lógico, ¿no? Seguimos. La percepción del mundo es la que ya me da. Decide si cree la mentira o no cree la verdad. Dicta la calidad de mi realidad. Buena cualidad dentro de mi hábitat. Señores, esto es rap cubano, ¿ok? La percepción del mundo es la que ya me da. Decide si cree la mentira o no cree la verdad. Dicta la calidad de mi realidad. Buena cualidad dentro de mi hábitat. El lugar, por lo menos este lugar abandonado que se ve con mucho graffiti y mucha pintura. Muy raparístico, por cierto. Vamos a ir. Me alimento con que nutro mi sustento. Pongo un control de calidad a mis pensamientos. Rabea de una manera espectacular. Bárbaro Lurbano Vargas. Es cubano. Tenía que ser. Tenía que rabear así. Definitivamente seguimos. El sobrepensar me ha hecho a nadar en el lamento. Me ha autodestruido y por cosas que ni están ocurriendo. Nunca me ha descontrolado el resentimiento. Yo le he dado control y no me ha aceptado ni el asiento. Mis ojos son saludables, tan tristes por lo que ven y por lo que leen. Donde a la vez te dice entretén. Un mensaje súper positivo. Es mi mente está enfocada en lo que tiene que ir y en hacer el bien. Eso resume todo más o menos lo que está diciendo Bárbaro. Seguimos. Si a través de mi mente puedo controlar mis pensamientos. ¿Por qué no es felicidad esto que siento? Los dramas innecesarios, los altos y bajos del ego. El cerebro contra nuestra personalidad en un juego. Este chamaco es uno de los mejores raperos que tiene Cuba y uno de los que menos se habla también. El Fábado Urbano Vargas. También es un chamaco que siempre está, no vamos a decir que en la sombra, porque no es la palabra, pero no le gusta formar parte de chismeras, no le gustan las redes sociales o por lo menos no le gusta exponerse en redes sociales. Se le ve poco. Vamos a seguir. Si puedo controlar el modo en que afronto las circunstancias. Es una ganancia. Infravalorada ante el valor de su importancia. Necesario como buena madre en una infancia. Ya sea por falta de rosa o de girasoles. No dejes que algo que tú debas controlarse a ti alguien controle. Si la vida es un reflejo de tus pensamientos. Entre el odio y el amor redactando es que yo me encuentro. Entre el odio y el amor redactando es que yo me encuentro. Tremendos mensajes de Chamaco. Seguimos. La mente es para abrir y también para cerrar. La mente es para salir y a la vez para entrar. La mente es para el bien, pocas veces palmar. A veces para construir y otras para desarmar. Rap cubano. La mente es para subir y otras para bajar. La mente es para no mentir y menos manipular. La mente al corazón ya no lo quiere escuchar. Hay sentimientos que la nublan y no puede pensar. Bárbaro, el urbano, Vargas. La percepción del mundo es la que ya me da. Decide si cree la mentira o no cree la verdad. Dicta la calidad de mi realidad. Buena cualidad dentro de mi hábitat. No hay quien deje de cabecear con esto. Está bueno. La percepción del mundo es la que ya me da. Decide si cree la mentira o no cree la verdad. Dicta la calidad de mi realidad. Buena cualidad dentro de mi hábitat. La mente. Señores, espero que hayan disfrutado de esta reacción. Me habían pedido que hablara de Bárbaro Urbano Vargas. Vi este tema y dije, voy a reaccionar al tema. Un tema espectacular como todos los que hacen. Yo he escuchado bastante música de Bárbaro Urbano Vargas y se las recomiendo. Vayan, suscríbanse a su canal que el chamaco está fuera de liga. Por aquí están mis redes sociales. El botón de supergracias está por ahí abajo. Pero lo más importante es el like. Darle like y así haces por supuesto que YouTube me siga recomendando. Y la gente por ahí se entere que yo estoy haciendo esto. Es lo mejorcito que se hace en YouTube ahora mismo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, pescado! ¡Chao, pescado! Hablando Boberías fue una presentación exclusiva de Manuín Másquez. No, 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 no. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición. Colabora con Hablando Boberías. Aquí está el botón de supergracias. Pinchando ese botón puede hacer una donación a nuestro canal. Hablando Boberías. Supergracias de YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.